Rusia, medios locales de Rusia han informado que un taxi atropelló a una multitud de peatones cerca de una tienda departamental en el centro de Moscú. El hecho dejó por lo menos 7 personas heridas, informó la agencia estatal TAS. Citando a los servicios de emergencia, de acuerdo con los datos obtenidos, el automóvil tocó contra una señal de tránsito y luego se precipitó contra el tumulto de personas, al parecer el conductor del vehículo perdió el control. Según los primeros informes de R.I.A. Novosti, entre las víctimas se encuentran dos mujeres mexicanas, visitantes con motivos de los festejos del Mundial de Rusia. Hacia 2018 las autoridades cerraron la calle donde ocurrió el incidente, en una zona en la que se reúnen los fanáticos del Mundial. Al menos 5 vehículos de emergencia acudieron a la escena y se dijo que el conductor trató de huir pero fue detenido después del accidente, en esta nota, accidente Rusia taxi Moscú mexicanas.